Don Pablo, cuénteme, ¿qué lo trae por acá? Doctor, lo que pasa es que desde hace algunos días vengo sintiendo mucho dolor en la espalda y además me duele la cabeza y el cuello. A ver, dígame, ¿pasa usted muchas horas sentado frente al computador? Pues, más o menos, doctor. Me lo imaginé. Mire, don Pablo, actualmente las personas pasan muchas horas al día frente al computador por trabajo o por diversión. Sin embargo, en la mayoría de los casos no tienen en cuenta algunas buenas prácticas para evitar riesgos para la salud. ¿Buenas prácticas? Sí, señor. Así se les conoce a los comportamientos saludables que debemos tener en cuenta cuando pasamos muchas horas frente al computador. Por ejemplo, sentarnos con la espalda recta y los pies apoyados contra el piso ayuda a prevenir problemas en la columna. También mantener una distancia entre nuestros ojos y la pantalla de entre 40 y 80 centímetros previene el cansancio en los ojos y posteriores problemas con la visión. Claro, doctor. Con razón me duele la cabeza. Otra buena práctica que debería tener en cuenta es mantener los codos por encima del teclado para que las muñecas no estén flexionadas. De esa forma se evitan dolores en las articulaciones de la mano que pueden traer complicaciones posteriores. En internet puede encontrar muchísima información al respecto e incluso videos que ilustran de forma detallada todos esos consejos. Puede empezar buscando en Google las frases buenas prácticas en salud o ergonomía frente al computador. Muchas gracias, doctor. Ya mismo empiezo a trabajar para mejorar mis hábitos. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. Inspírate conociendo muchas cosas más.